El nombre lo dice todo, somos la mejor. En 25 ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica, escucha la mejor radio, la que te toca, la mejor música, la que tiene los mejores locutores y las mejores promociones. Por eso somos la mejor. En Reynosa 590M, la mejor. Repárate para sentir toda la energía más importante del baile. La adrenalina más excitante de aquí. Friends Dance Club. Friends Dance Club. Señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos, queridimos de Reynosa, Tamaulipas. Llegan los Friends Club, esta noche para prender a todas las chicas solteras. Y hoy nos vemos en la gente, papá. Y que nos escucha, amigos, que las chicas tan guapas de Reynosa. Entonces, ellos son los Friends y vinieron directamente para ustedes. De Reynosa para el mundo. Los Mejores, los Mejores, los Mejores, los Mejores, los Mejores, los Mejores. ¡Y vienen solteritos todos! Amigos de La Mejor TV, me encuentro con el señorón. Una vez más, hace poquito lo tapamos por ahí en McAllen, Texas. Ahora está en nuestra tierra Reynosa, Tamaulipas. El señor Germán Montero, bienvenido, viejón. Bienvenido a Tamaulipas. Oye, qué gusto saludarnos de nuevo, ¿no? Que hace que estuvimos ahí reunidos en McAllen. Y estamos aquí en Reynosa, en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Y la banda ya subió. Ahorita vamos a subir también a cantar nosotros. Entonces, bien contento de estar por acá. Oye, Germán, no es calada, pero la gente desde las 6, 7 de la tarde te está esperando, wey. Ya está vuelta loca la raza, Germán. Un minuto más y nos impedrían a nosotros. No, hombre, lo que pasa es que vinimos de Veracruz. Perdón, de Morelos, de Morelos. Y pues el camión de la banda también tiene que llegar para estar todos completos. Yo llegué temprano, de hecho. Yo llegué temprano aquí, estaba ahí en el hotel. Y bueno, lo importante es que ya llegamos, lo importante es que ya estamos aquí presentes. Ya está, mi querida, amiga, ¿cómo ves? Germán Montero, Reynosa, ¿está guapo, no está guapo el muchacho? ¿Tú que lo querías ver? Sí, yo agradecía que... Bueno, bienvenido a Reynosa y estamos esperando el show. Estamos ansiosos para ver el show. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahorita van a escuchar un poco de la música que han hecho importante a toda la gente. que van a escuchar las canciones que han hecho importantes y que han hecho éxito. Entonces, yo estoy bien contento, ya casi a punto de subir al escenario y tratando que toda la gente tenga un buen sabor de boca. Claro que se le van a llegar. Oye, Mariana, Germán, cuéntanos, ¿estás por ahí terminando una película? Pero ya también le metes a Séptimo Arte, ¿cómo vas con la película que estás grabando? Fíjate que me estoy divirtiendo mucho, viejo, me estoy divirtiendo mucho y estoy experimentando y viviendo una nueva experiencia, ¿no? Yo no soy actor, yo me dedico a cantar y me dedico a trabajar en los escenarios, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que la vida, por algo pasan las cosas, ¿no? Y los tiempos de Dios son perfectos. Yo tengo muchos años trabajando en el medio artístico, si se puede decir, y es la primera vez que me meto a estas redes de la actuación, porque son unas redes que te atrapan y te atrapan, porque si te gusta, quieres hacer más. Te vas a iniciar. Créeme que me gustó mucho, me gusta mucho, estoy agarrando mucho el cotorreo, pero también te atrapa mucho con el tiempo. Entonces, la verdad que le estaba comentando al director, a Miguel Murillo, que es el director, que realmente me ha gustado mucho el estar haciendo actuación, pero también el tiempo te absorbe mucho y la pensaría mucho para hacer otra vez. Oye, Germán, pero cuéntanos más o menos el giro de la película, ¿de qué hablo? ¿Tienes participación? ¿Eres el actor principal? ¿Cantas? ¿Qué onda? ¿Platicamos? Un poquito, mi amigo. Todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste. Soy el actor principal. Eres el bueno. Canto el tema de la película. ¿Qué tal? Estoy realizando un personaje medio maldito ahí, un vato así, que no le gusta trabajar, todo lo que más me gusta gastar dinero. Y bueno, es una historia, fue real, está basada en una historia real que pasó en Monterrey, se llama La Tradición de un Hijo. De hecho, ya pueden ver algunos cortes ahí en YouTube. Entonces, estamos divirtiéndonos. Hola, ya están. Mariana, ¿cómo es? Qué padre, con muchísima suerte, mucho éxito y ya, sal a cantar, por favor. Muchísimas gracias, vamos para arriba. Gracias a todos, ya voy para arriba. Gracias. Vámonos. Vamos para arriba. Gracias.